Alianza Lima cumple 118 años de vida institucional este viernes y Sport Boy será el rival en el inicio de la Liga 1. Tomás Costa, uno de los referentes, explicó lo que deben hacer para quedarse con el triunfo. No es esperarnos si no podemos hacer un gol rápido y tratar de mantener la mayor cantidad de tiempo posible de la pelota sin descuidar las contras. En Alianza se resisten a decir quién tapará ante los rosados. Para el técnico Miguel Ángel Russo, Butrón y Galés se mantienen las mismas chances. Más allá que tenga la decisión y no, yo soy del día anterior, confirmar o el mismo día. No es tan traumático, no. En definitiva están los dos para apoyar, para buscar y para buscar lo mejor para Alianza y para ellos a nivel individual. Y yo, como me corresponde en todo esto, elegir la mejor medida. En Tienda Íntima están felices por el gran respaldo de su hinchada previo a las competencias. Sin embargo, dejaron este mensaje. Me alegro y hay que responder a esas expectativas, pero tampoco es la locura mía de decir que cualquier partido de Alianza lo va a ganar 4 a 0 antes de empezar. Mentira, no. Me mentiría a mi mismo.